Amanece. Amanece. Es el instante en que los primeros rayos del sol incendian el filoso perfil de las montañas anunciando la retirada de la noche. Guarecido entre algunos algarrobos, un pequeño pueblo permanece en silencio. Pero, de pronto, un pincel invisible pinta una pequeña mancha blanca. Y luego otra, y otra. Bajo ese cielo ingenuo y luminoso aparecen los blancos delantales. Ellos iluminan la mañana. Son la magia del pueblo en las aulas. La escuela los recibe. Y en una mansa y cotidiana batalla, derrota la ignorancia. Transforma la oscuridad en luz, la duda en certeza. Y les enseña que sus sueños pueden ser realidad. Que ellos son protagonistas y testigos de este trascendental momento en que Salta ha refundado su destino de grandeza. Bajo este mismo cielo, transcurrió otro tiempo inolvidable, en el que Salta exhibió su perfil más auspicioso. La epopeya del heroico general. Casi dos siglos después, cada salteño siente latir en sus venas las hazañas de aquel héroe que vivió para luchar por la patria. Y así como aquellos valientes gauchos de ayer debieron construir la libertad, los hombres y mujeres de este tiempo edifican el progreso. Son miles de voluntades que contribuyen con su esfuerzo al incesante desarrollo de esta provincia. Cuya transformación se evidencia en cada rincón de su dilatada geografía. Es que Salta ha vuelto a soñar con su destino y a imaginar un horizonte luminoso. Toda la capacidad creadora de Salta está en movimiento. La industria, la minería, la energía, las obras públicas, las comunicaciones, las economías regionales, las pequeñas y medianas empresas, la agricultura, la ganadería, la vitivinicultura, los pequeños productores, los nuevos productos del campo, la actividad forestal, el comercio, la integración regional, el turismo, las exportaciones, la salud pública, la educación, la justicia, el deporte, el arte y la cultura. Todo Salta está en movimiento. Desde hace varios años, en el campo y en las ciudades, los hombres han vuelto a celebrar la jubilosa ceremonia del trabajo. Es Salta que avanza en orden, protagonizando una transformación sin precedentes, impulsada por la eficiente gestión de sus instituciones y la capacidad de quienes las conducen. Después de 12 años de trabajo y producción, en este instante, la esperanza brilla en las miradas y hace latir el corazón de cada hombre que ve crecer a sus hijos en paz y bienestar. En este instante, una pequeña acción ilumina la vida de miles de hogares salteños. Es una luz que alumbra el progreso. Una luz que es posible por el constante desarrollo energético de la provincia. Porque previendo el futuro a cada instante, Salta promovió el desarrollo energético, licitando nuevas áreas de exploración. Es el resultado de una política de Estado que comprendió la importancia estratégica de las reservas. Así, pudo atravesar la crisis energética nacional sin apagones ni racionamientos. Incrementando la producción, construyendo gasoductos, Salta alentó el desarrollo de más industrias, la conexión de más hogares y se pudo entregar a la red nacional este recurso tan indispensable. En este instante. Y mientras una madre cocina en silencio el alimento de sus hijos. Lejos de allí, cientos de hombres trabajan en la extracción de boratos que abastecen a la industria. A cada instante, la minería crece en Salta. Ahora, alentada por el desarrollo energético, pero mantenida. Teniendo una premisa ineludible. Aumentar la producción, cuidando los recursos naturales. El instante de un agricultor se multiplica cuando la maquinaria es nueva. El trabajo se hace rendidor y va fructífera la cosecha. Estimulados por políticas, créditos y planes de capacitación que impulsan su labor hoy, los productores, los productores han renovado su compromiso con el campo. Las obras de desarrollo hídrico realizadas en los últimos años, han contribuido a multiplicar la cantidad de hectáreas cultivadas y aumentar la productividad. También la ganadería ha progresado en Salta. La calidad del ganado se cuida en todos los procesos. Desde las pasturas hasta la sanidad animal. Desde la incorporación genética hasta el riguroso control de cada frigorífico. Siempre vigilando cada eslabón de la cadena. El primer día de trabajo es un instante trascendente en la vida de un hombre. La expansión de empresas comerciales, industriales y de servicios ha generado numerosos puestos de trabajo. En estos años, el gobierno provincial tuvo mucho que ver con estos instantes trascendentes. Pero, al mismo tiempo que la actividad productiva crece, también crece la preocupación por la conservación del medio ambiente. A cada instante, la brigada ambiental entra en acción. Vigilando desde el aire o la tierra. Trabajando sin pausa para proteger la flora y la fauna. Reafirmando el respeto por la naturaleza. En un lejano pueblo de montaña, quizás en este instante, una mujer disfruta por primera vez del agua potable. Un ambicioso plan asegura las fuentes de captación y el transporte de este elemento esencial e imprescindible. Hay otra sed que no la calma el agua. Escuelas, universidades, bibliotecas, hoy, ofrecen en Salta una educación transformada con tecnología en las aulas, con establecimientos nuevos o totalmente remodelados para que más de cuatrocientos mil estudiantes puedan saciar su sed de conocimientos. Y uno de ellos, en este instante, en algún lugar del área metropolitana, viaja en un renovado sistema de transportes equipado con las últimas innovaciones tecnológicas. De pronto, una llamada. Y en ese instante, se pone en marcha el más eficaz servicio centralizado para llevar seguridad a cada rincón de la provincia, brindando una respuesta inmediata a la comunidad. Es que todos y cada uno de los salteños disfrutan a cada instante de una administración pública transformada, con instituciones y organismos modernos y eficientes. La nueva ciudad judicial. El edificio que concentra más de cien dependencias. Es la obra que hizo posible, mediante la informatización y la centralización de actividades, un servicio de justicia ágil y eficiente. Un avanzado sistema de recaudación permite generar mayores ingresos, recursos que volverán al ciudadano. Una gestión eficiente y protagónica que se ha multiplicado en obras que mejoran la calidad de vida de todos los salteños. Nuevas viviendas, nuevos aeropuertos, nuevos caminos, nuevos accesos para ingresar a la capital. Recuperación del casco histórico que mantiene viva la identidad de una ciudad. Salta. Centro y eje de una vasta zona de América del Sur. Punto clave, estratégico, comercial y geopolítico en este corredor bioceánico norte de trascendencia internacional. La potencia creadora de los salteños también ha trascendido por el mundo. Salta la linda tu fe conmueve Cristo te ampara serenamente Sos orgullo de tus hijos todos por tu historia sin claudicaciones y estás orgullosa de tus hijos pueblo de poetas y cantores. Los grandes artistas y los nuevos valores, las expresiones consagradas y los nuevos espacios culturales son por igual alentados y promovidos. No hay pita canqui El respeto por las antiguas comunidades es otro valor de suma importancia. El apoyo a las familias originarias se manifiesta incesantemente fomentando el desarrollo de su trabajo, su educación, su identidad y su tierra. Y desde otras tierras de todo el mundo más de un millón de turistas llegan a Salta cada año a descubrir el patrimonio histórico, conmoverse con sus tradiciones, deslumbrarse con la belleza de sus paisajes y gozar de la calidez de la gente. La transformación de la infraestructura turística y el desarrollo de los servicios de Salta no tiene precedentes. En este instante un niño está por nacer en un hospital de Salta. Un sistema de salud activo que no cesa en su tarea de construir, remodelar y reequipar hospitales con los últimos adelantos habrá de velar por él a cada instante. para ese niño que está naciendo otras voluntades extraen la energía de la tierra, convierten la piedra en camino, la uva en vino, el cemento en vivienda, el papel en información, la lana en abrigo, el trigo en pan, las ideas en futuro. Para ese niño, Salta exhibe orgullosa la realidad transformadora de estos años. Trabajo, salud, justicia, educación, progreso y bienestar. Porque Salta está de pie. Salta está viva. Viva en las obras que impulsan su incesante crecimiento. Viva en la vigencia de sus instituciones. Viva en la memoria de sus grandes hombres. Salta está viva. Late su gigante cocorazón. Su sonido profundo y poderoso nos convoca para que todos juntos continuemos celebrando esta laboriosa esperanza y renovemos nuestro compromiso con el futuro. Porque Salta vive en cada uno de nosotros. Porque Salta está viva. Viva Salta. Salta 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 salta